Todo el marketing que agarraste mal en los libros lo agarraste en el momento de que pasa... Qué golazo amigo, eh... Muy parecido, ¿sabés a qué me hizo acordar? ¡Ey, ey! ¿Te acordás? No, la gente. No, la gente. ¿Te acordás? ¿Qué hiciste? ¿Alemania? ¿Pues? ¿Sabés por qué? Lo digo que yo. Porque le dices a Jero. Vos le dices a Jero. Que lo corriente es el lugar que me está tocando. Uy, me paré ahí, amigo. ¿Al mismo lugar? ¡Al mismo lugar! Tú me paré ahí en el lugar y me pateó a mí, ¿no? Es la frente, claro. ¿A qué antes me hiciste? Te abrí. Te le dices a Jero. Te le dices a Jero. Te le dices a Jero porque me estás tocando. Qué bueno. A menos dos, tres, ¿sabés? Qué bueno. ¿Qué pasó? No digo ninguno. No digo ninguno. Yo no voy a que lo que ha estado. No digo nada. No digo nada. No, no. ¿Qué tiene? Él le ha venido. Es el coine. en la vida por lo tanto por lo tanto bueno deja de verlo porque no porque no va a usar igual está bien guardado Gracias. 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 A ver qué onda, ¿quién vas a partir? Soy Shaqiri Qué golazo Menos más, 5 pedazos ¿Me diste más? Ahora te dan el MIFIA Quejate por favor Quejate por favor Ah, de nuevo La vez pasada, la vez pasada lo ganó él y se lo jugaron al otro Y mira, hermano Ya, ya Sí, mi amigo ¡Echo! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¿No te veo, Pati? ¿No te veo? ¿Uno? ¿Uno? ¿No hay que arreglar? ¿Cuatro? ¿No? Cuatro. ¡Bien! ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Buena, Micho! ¡Buena! ¡Buena, Choy! ¡La vuelta! ¡La vuelta, pues! ¡Volvemos! ¡No tengo este! ¡No tengo este! ¡Lo peor! ¡La chile! ¡Vos a Puey! ¡Sí, sí, sí! ¡Puey! ¡Puey en medio! ¡Puey! 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 ¡Muy chile! ¡Típico de... Después la ve que dice... ¡Listo! 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 ¡Puey! 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 ¡Sacalo más adelante! ¡Puey! 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 ¡Pue Puedes agarrarla, tío. 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 ¡Gracias! Bueno, Paco, Alpega no es un caurido ¡Dos! ¡Facú! ¡Paco! ¡Ahí, tirado por la línea ante la duda! Tomemos uno más, Mincho, Mincho Sumate a la barrera Sumate, sumate Sumémonos Tupalo, tupalo Mati, mati Mati, tupalo Fue el cambio Tupalo, tupalo Giro, giro Tupalo, tupalo Giro, fíjate Giro Chau, cambia los 15, boludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está un trato! ¡Curre! Arriba, medio. ¡Uy es tres, tres! Acercate, vení bichos Venga, tirá, tirá ¡Yari! ¡De url, de url, de url! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Bueno, vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas, venas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Gracias. ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, 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 tira! ¡Fala, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, machito! 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 ¡Bien! ¡Bien, machito! 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 ¡Gracias! ¡Marco, dale! ¡Pero está de frente al arco, Marco! ¡Dale, juegue! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Nos meten y se cagan todos! ¡Dale, dale! ¡Dale, salva! ¡Fuerte! ¡De rebote, Tato! ¡Dale esa luita, eh! ¡Atento hasta el rebote, eh! ¡Gol! ¡Vamos, Isabel! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Cuatro! ¡Vale, dale! ¡Que no salen ahí! ¡Bien puede! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale! 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 ¡No, no, no! ¡Marco viejo! ¡No tenés que echar, juez! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡No tenés que echar, juez! ¡No tenés que echar, juez! ¡Ahí va! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí, está! ¡Dale, sigue! ¡Dale! ¡Dale, Saúl, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí salva de nuevo! ¡Sí salva! ¡Sí salva de nuevo! ¡Sí salva de nuevo! ¡Viva, nuevo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, salva! ¡Písalo! ¡Písalo! ¡Dale rebote, che! ¡Hay que terminar! ¡Hay que terminarla! ¡Bien, bien salvo! ¡Bien chino! ¡Bien viejo! ¡S!". ¡Adiós! ¡La puta madre! ¡Dale! Es pura afina la cara, es que venga. No, vos no. ¡No, Nicolás! ¡Bran, no nos cae volviendo! ¡Dale! ¡Dale, vamos, suiza! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bran, Bram! ¡Bran, poné la presión acá! ¡Bran, poné la presión acá! ¡Bran, poné la presión! ¡Vamos! ¡Salí, salí, metí! ¡Vamos, Marco! ¡Dale, Marco! ¡Dale, Marco! ¡Dale! ¡Vos, Torres! ¡Sí, salva! ¡Ven, Salador! ¡Ven, Ignacio! ¡Va a buscarla ahora! ¡Vale, Coquito! ¡Va a buscarla! ¡Va a buscarla ahora! ¡Ven aquí! 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 Bien salvo, bien chino, eh Sí salvo, sí salvo ¡Comelo! Sí salvo, sí salvo ¡Marco! ¡Buena, Tato, buena! ¡Dale! ¡Vamos, se vive aquí, eh! ¡Qué carajo! ¡Dale, chabona! ¡Vamos, se vive aquí! ¡Ey, sea inteligente! ¡Mirá Coco, mirá Coco con marco, boludo! ¡Ey! ¡No deja la Coco con el alto! ¡Sacá, Nachi, sacá! ¡Sacá, Nachi! ¡Vení, chino, vení! ¡Vení, chino, vení! ¡Sí! ¡Arco, Coco, arco! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien Coco, bien, Nachi, ven! ¡Fúchense! ¡Paro! ¡Palo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Eh, eh! ¡Bien, salva! ¡Bien, salva! ¡Sí, sí! ¡Sí, uno, dos, medio! ¡Dale! ¡Sí, dos, dos! ¡Bien, paraco! ¡Bien, paraco! ¡Bien, paraco! ¡Abra la vuelta, ché! ¡De vuelta! ¡Por qué! Me lo saco, no le saco ni pie a tu, Tserulaciones. ¡Bien, paraco! ¿Quién no salió? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ven y para! ¡Vale Marco, compras todas! ¡Todas vas a comprar! ¡Ven y para! ¡Ven y para! ¡Dale Che! ¡Dale que hay tiempo en Suiza! ¡Cuidate, cuidate! ¡Hay tiempo en Suiza! ¡Fale que quedó montado negrado! Dale que este partido no ganamos, si! ¡Vamos a, vamos! ¡Hazlo, vamos, pasamos a contra el... ¡Dale ahí! ¡Dale Che, dale! ¡Ahí, toda, pida la Nachi! ¡Si, Nachi, Nachi, Medio! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Buscála ahora! Pinchala, pinchala, pinchala Pinchala, pinchala Pinchala, pinchala Corre, corre, corre Corre, corre No, Micho, Micho No lo hagas vos Vení Micho, vení Dale, metan nada, dale Juntos, vean ¡Vamos, Micho! ¡Vamos, Micho! ¡Dale, núcleo! ¡Vamos, Micho! Vamos ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Юlay! ¡Dale, tú sí! ¡Dale, Che! ¡Ya va a entrar! ¡Vamos! Sí, sala, sí, sala, sin falta Sin falta ¡Salí, juega rápido, dale! ¡Vengan, chaval! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, chino, sí, chino! ¡Presioná con todo! ¡Hala, quédate con este! ¡Dale, che, ponga huevo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Salvá! ¡Ve vuelta la marca, pajarito! 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 ¡Tranquilo! ¡Va enganchando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, sí, sí, sí! ¡Vale, sigo, sigo! ¡Ve la ganchi, ve la ganchi! ¡Ve la línea! ¡Gol! 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 Gato, vamos ¡Gol! ¡Dale! 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 ¡Dale, que está re cagado! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, paventaza! ¡Dale, dale, tía! ¡Dale, dale! ¡Mano, mano acá! ¡Buena, buena, Nachi! ¡Mano, fuera, fuera! ¡Mano, fuera, fuera! ¡Sí, Nachi! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡No! 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 ¡Dale, dale! ¡Buena, Che! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Esta hora! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, Nantito! ¡Eh, juez! ¡Juez! ¡Soy uno más, juez! ¡Entró el echado! ¡Entró el echado, juez! ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Micho, volvé! ¡Agarral, eh! ¡Agarral, eh! ¡Micho, dale! ¡Vino, senoche! ¡No, no, no! ¡Vámonos, Santiago! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! 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 ¡Dale, Micho! ¡Buenas, fíjate! ¡Sí! ¡Fíjate! ¡Dale, Micho! ¡Buenas! ¡Bien, carajo! ¡Bien la presión, chino! ¡Bien la presión! ¡Buenas, salvo, venas! ¡Buenas, Marcos! ¡Vení ahora! ¡Dale, Micho! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! 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 Vení, 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 vení. El piso mincho ahí. ¡Salva! ¡Salva! ¡No, no, no, Marcos! ¡Llega hasta Rizzi! ¡Marcos, todas resuelven iguales! ¡Todas con falta! ¡Garale, que si no hay con falta no lo marcan, che! ¡Vamos a hacerlo, vamos a hacer uno más, eh! ¡Dale, salva! ¡Dale, salva! ¡Pincho, pincho, pincho! ¡Pincho, anda! ¡Un minuto a quedar! ¡Ahora! ¡No te esperes! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Vamos a buscarlo, dale! ¡Vamos a buscarlo! ¡Un cambio! ¡Salva! ¡Fue, fue! ¡Vamos, carra, che! ¡Dale que quedan dos minutos, dale! ¡Vamos, carra, que! ¡Vamos, carra, pelota! ¡Vamos, carra, pelota! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Mucho! 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 ¡Me puedo desentrar! ¡Mucho! 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 ¡Cena ahí! Ahí está, boludo, ahí está Sí, sí Sí, jodeme Jodeme Ahí, ahí, ahí ¡Vamos! ¡Marco! ¿Qué? ¿Está bien? ¿Listo será? Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, déjense vuelta Tengo bicho, dale ¿Cómo se lo va? ¡Ven, Quirino va rápido! ¡Ven, Quirino! ¡Ven, Quirino! Mirá vos Qué brazo Eeeh Me acabo de acordar el gol de El de ellos Y sé que por eso salíamos a dos ¡Ven, Quirino! El de ellos ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!